Cuando alguien lo lastima, lo primero que se nos viene a la cabeza es devolver el mal que nos han hecho. Sin embargo, Jesús este domingo nos viene a enseñar que la idea de la justicia del reino de Dios es totalmente distinto a lo que el mundo nos enseña siempre. Jesús no nos pide una actitud pasiva y resignada frente al mal, porque Él no quiere que estemos sufriendo y soportando siempre. Jesús lo que nos pide es una actitud activa frente al mal, pero no devolviendo el mal con más mal, porque esto solo puede generar una cadena interminable de mucho mal. El Papa Francisco nos enseña que una persona que actúa movida por el mal es porque tiene un vacío de bien. Y nosotros ahí sí que podemos generar un cambio, porque nosotros sí que hemos conocido al bien, que como noticia de Santo Tomás de Aquino, el bien supremo es Dios, y nosotros a Dios sí que lo hemos conocido. Tú tienes en tus manos la capacidad de generar nuevas estructuras de amor y justicia en la sociedad. Todo está que te decidas hacerlo. No tengas miedo de ofrecer tu amor al hermano, aunque al inicio puedas ser incomprendido, porque el amor es lo único que al compartirlo crece y no nos deja más pobres.